... Hoy la medaluna monumental de Rancagua está en silencio, pero no vacía. Este recinto que cada año en abril recibe a más de 50.000 personas... ...durante el Campeonato Nacional de Rodeo... ...también acoge el Centro de Hipoterapia de la Federación del Rodeo Chileno. Antes de saber más, por favor, quiero que vean con atención la siguiente nota. Bienvenidos a Rodeo y Chilenía. Hola, bienvenido. Adelante. Mira, muéstrale que te encanta la moto del papá. ¡Oh! No, pues míralos, salúdalos las tías, dígales. Ya los vi. Hola, pero los viste nomás, salúdalos pues, hijo. Yo lo conocí en el pequeño Cotolengo, porque de ahí soy, bueno, fui antes, ahora ya no. Fui voluntaria durante varios años y en uno de esos voluntariados me invitaron a la playa. Y en ese viaje iba a David. Entonces yo me dediqué a jugar con él, a bañarlo, igual que las demás personas. Mi hijo no tiene problemas de discapacidad intelectual, sino que más física, por supuesto. Entonces ahí empezó la idea que ella me dijo, mamá, ¿por qué no lo adoptas? Cuando conocí a David, al frente acá en el Cotolengo, la verdad es que las cosas que yo, de primero no quería. Es cierto, tengo que ser bien honesto. Yo creo que la hipoterapia le da una forma de que ayuda mucho a David a mantener... De partida, un compromiso con asistir y de saber que eso le va a ayudar para caminar. Porque así como también va la Teletón, esto también es otro aporte para que él vaya creciendo, para que él vaya desarrollando sus piernas y vaya generando el movimiento para caminar. Hola, David. ¿Cómo estás, socio? Tu casco, tu saipo. Y con el casco nos vamos, ¿cierto? Como todos los pacientes de la hipoterapia, el David va con casco, ¿cierto, Andío? ¿Listo? ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir al caballo. Vamos a ir al caballo, ¿listo? ¿Cómo se llama tu caballo hoy día? Rusia. Rusia. La Rusia, listo. Vamos entonces. Rusia, la Rusia. Tirando para arriba. Un, dos, tres. Abres las piernas. Abres las piernas y te sientas bien sentado. Estoy bien. ¿Estáis listos? Abres las piernas y te sientas bien sentado. Ahí se la escuchamos. Vamos. Bueno, respecto a la relación del municipio con la Federación, sin duda es una relación muy estrecha. Tanto es así que cuando nos plantearon precisamente la posibilidad de intensificar el uso de estas instalaciones y que pudiera implementarse en nuestra ciudad y en este recinto, este programa de hipoterapia, posteriormente en conjunto presentamos un proyecto que fue financiado por el gobierno regional para efectos de tener instalaciones en lo que va a ser el futuro espacio y definitivo de este programa. ¿Y tú y tú, ustedes, ¿tienes de Guasa? Sí. A mí me contaban que tenían traje de Guasa. ¿Eres Guasa entonces? Sí. ¿Ya, mandémosle un saludo a los amigos Guasa? Un saludo a los Guasa. Ya, chau. Chau, pescado. Chau, pescado. Todos los martes y jueves por las tardes, este equipo de profesionales trabaja con 20 niños en el Centro Hipoterapia de la Federación del Rodeo Chileno, que funciona desde el 2011 aquí en Rancagua. Yo soy hipoterapeuta, trabajo hace más de 20 años entre el Ejército, Pirque y ahora acá en Rancagua con los niños con hipoterapia y sobre todo con Osvaldito que tiene una parálisis cerebral severa, muy poco control de tronco ni de cabeza, entonces esto lo estamos ayudando porque él faltó muchos meses y perdió todo el trabajo, pues así que empezando de cero de nuevo. Oiga, pero qué lindo trabajo, de ser trabajar con los niños. Es hermoso, aparte que uno tiene la retribución del cariño. Así es. Se nota. Oiga, y explíquenos un poquito más, ¿cómo a Osvaldo le hace el tema de andar a caballo, de trabajar con el caballo? La caminata del caballo con sus manos asemeja mucho al caminar de la persona. Ya. Entonces, para los niños como Osvaldo que nunca han caminado, como que le llega el impulso al sistema nervioso central y asimila las veces del caminar y además irriga mucha sangre al cerebro, por lo cual él recibe mucha información de la cual no estaba recibiendo hace mucho tiempo. Ya. Y ahí recuperamos un poco de movilidad, bajamos un poco los impulsos nerviosos que es lo que tiene Osvaldo y al irrigar más sangre al cerebro, por supuesto, se relaja, el caballo le otorga el relajo, la tranquilidad, la pasividad y mejora la autoestima de los niños también, aunque ustedes no lo crean, ellos igual lo sienten. Lo imagino. No hablarán, pero ellos... Reciben información. De todas maneras. Nosotros aquí tratamos de relajarnos. En este momento, como él tiene mucho movimiento involuntario, tratamos de ponerlo de guatita en el caballo, fijando la columna justo en la cruz, ojalá siempre en la cruz, lo que pasa es que él se corre y así logramos relajar un poco la musculatura y él toma un poquitito el calor corporal del caballo también, que también nos sirve. Cuando nosotros lo damos vuelta, es para trabajar la extremidad inferior, es como... Eso. Tratamos de doblar pierna, abrir, normalmente a los niños les cuesta mucho a las mamitas mudarlos y todo eso, entonces llegan con una hipotonía, llegan muy rígidos, entonces nosotros lo que tratamos de hacer es doblar pierna, abrir, para después cuando ellos lleguen a la casa, lleguen mucho más blanditos y puedan mudarlos, puedan abrir fácil de pierna y no vayan a provocar un daño de caderas, que es lo que nosotros tratamos de evitar. Y ahí, nosotros en realidad era ya, está súper cansado y relajado, así que... Y cuando, como les decía, se sientan delante, nosotros traspasamos todo el caminar del caballo al niño y llega más irrigación al cerebro, llega mucha información y a veces dicen que se logra con tanta irrigación que llega al cerebro, se logra recuperar un poquitito a neuronas que ellos pierden cada vez porque él además sufre ataques de epilépticos. Mundo Equino es la empresa que aporta a los profesionales que colaboran en este centro de hipoterapia. Terapeutas, kinesiólogos, administrativos, forman parte de la vida de más de una veintena de familias. Logra contraer bien la musculatura, logra tener una espalda, un tronco derecho, cabeza bien puesta y tenemos unidos sumamente, ni comparado como llegan, porque llegan muy contraídos, muy hipotónicos y ahora está muy relajado, ya ha logrado que el caballo le dé toda la estimulación muscular que necesita. Música Ubica la puntilla de Salazar, bueno, aquí está, en pleno Valle de Curacabí, zona poniente de la región metropolitana, entre cerros y verde vegetación, se efectuó el rodeo del Club Quilicura. Nosotros aquí estamos inmersos en el campo, por lo tanto, la verdad de las cosas es que el que llegue gente de Santiago y de distintos lugares a nosotros realmente nos pone contentos. Organizamos nosotros la familia, yo soy parte de la familia, junto con mi hermano, que es el presidente, y nosotros somos organizadores y hacemos un rodeo al año acá. Y esta vez nos ha resultado bastante, estamos muy satisfechos porque es muy lindo el rodeo, ha estado bien a punto, sí, el ganado, como pocas veces. Cita corralera que superó las expectativas dentro y fuera de la media luna, el público también acompañó. ¿Te gusta el rodeo? Sí. ¿Con quién andas el día de hoy? Con mi tata. ¿Con quién andas en el rodeo? Con la abuelita. Con mi hija. ¿Cómo se llama tu hijita? Isabela. 23 colleras corrieron la serie campeones en la puntilla de Salazar. Vamos con el resumen. 10 colleras disputaron el tercer animal, aquí están las mejores carreras. Carlos Rojas, Manuel Calderón, Club Quinta Normal, en Dominio y Renegro. Tres puntos buenos en la primera. Marcelo Guerra, el jurado. Tres puntos buenos. Y a la mano de atrás, otro taco de tres. Tenían ocho. Tres puntos buenos. En la última no hay puntuación, carrera de siete. Quedan con 15 Rojas y Calderón. Héctor Zamorano y Jeremy Jaime en Incubanito y Minegro. Son del Club San Miguel. Esta fue la carrera más grande de la tarde. Les ponen cuatro de inmediato a la mano. Cuatro puntos buenos. Héctor Fernando atrás. La busca del medio. Se corrió gran ganado en este rodeo. Cuatro puntos buenos. Y si fueron cuatro en la primera, ¿por qué no en la segunda? Jaime en Acción. Tenían diez con esta carrerota de doce. Saltaron a veintidós. Se metieron en la pelea. Zamorano y Jaime. Bernardo Ruiz. Fernando Rodríguez. Club Quinta Normal. En relegado y dominante. Tenían dieciocho buenos en dos toros. Le pone tres de inmediato. A la mano Fernando. Tres puntos buenos. Atrás Bernardo. No puede. Y en la última, otro taco de tres de Rodríguez. Dieciocho más siete con veinticinco. Era la collera líder hasta ese minuto en este rodeo del Club Quilicura. Tres puntos buenos. Pablo Campos. René Moreno. Cullera que ya lleva tres temporadas corriendo junta. Tenía dos parejas en esta serie de campeones. Los vemos sobre Encerrón y Onnico. Tres de inmediato. Tres puntos buenos. A la mano de atrás. No hay caso. Y en la última, otra de tres. Tenían trece. Carrera de siete. Llegaron a veinte. Moreno y Campos. Tres puntos buenos. Cerramos el resumen de este tercer animal con la collera que cerraba también la planilla con el número veintitrés. Criadero Corral Viejo. Juan Pablo Muñoz. Ismael Pino. En Pintoso. Y Arenal. Tres de inmediato. Tres puntos buenos. Atrás. No hay caso. Atacada sin remate. Y otra de tres en la última, carrera de siete con dieciocho. Criadero Corral Viejo. Cierra el tercer toro. Colleras con veinticinco, veintitrés, veinte puntos buenos al tope de la planilla. Corraleros con historia como una pareja que lleva más de tres décadas en las medialunas. Nosotros hemos corrido de toda una vida. Leonel se crió allá en el fondo y hemos corrido treinta y cinco años tenemos creo con un año de interrupción. Una cosa así. Pero es más que eso porque la familia de ella ha trabajado con mi familia durante tres o cuatro generaciones. Ha sido ya un complemento ya de mucha amistad. Ya no es la misma de trabajadora a patrón. Nos conocemos bastante. Ya no le digamos nada. O sea, lo mal le podría decir ya te caíste. O él me dice que me caí yo. Pero nada más. Y espero que pronto me reemplacen el chiquillo y que va a seguir corriendo con él. Esa collera eterna también sería parte del cuarto animal. Eso en unos momentos desde la puntilla de Salazar para todo Chile. Estos muchachos, estas familias, encuentran en este centro de hipoterapia un pequeño alivio. Pero no podemos quedarnos solos como espectadores. Porque hay una campaña que lanzó la Federación del Rodeo Chileno que se llama Hacer Collera por un Niño. Y ustedes pueden ser parte de ella. El centro es un proyecto que ya lleva alrededor de dos años. El 2011. Ya. Donde partió tibiamente, digamos, con toda esta buena iniciativa de poder dar una atención social a todos estos niños, ¿no es cierto?, que requieren de un tratamiento especial de salud. Y con el tiempo se ha ido perfeccionando. ¿Esto funciona a qué día? Esto está funcionando dos veces a la semana, los martes y los jueves. Ya. Y tenemos, hoy día estamos atendiendo alrededor de 20 niños, ¿ya? Y tenemos una lista de espera también bastante importante. Pero estamos en el proceso de consolidación. Porque la idea de la Federación es que este modelo, digamos, de hipoterapia, una vez que lo tengamos bien consolidado con todos los recursos, la empresa de especialistas que se haga cargo, puede replicarlo, digamos, en el resto del país. ¿Te fijas? Entonces estamos en el afinamiento de este proyecto. Hipoterapia o equinoterapia es una terapia integral empleada por profesionales de la salud física o mental que promueve la rehabilitación de personas por medio del caballo. Tú sabes que estamos en una campaña que iniciamos nuevamente, reiniciamos, digamos. Ya. Y está en todos los medios, un poco para que nos ayuden a captar fondos. Y esa campaña ya partimos hace dos semanas atrás. Ya. Y ha tenido bastante buenas repercusiones. Porque hasta la fecha tenemos alrededor de cinco empresas y alrededor de cuatro personas como personas naturales que nos están aportando recursos. ¿Te fijas? ¿Cómo se llama la campaña? La campaña Haga Coyera con un Niño. Perfecto. Haga Coyera con un Niño. Así que aprovechando a todas las personas que nos están mirando, no solamente la gran familia corralera que nos está mirando, sino que también cualquier persona que tenga el corazón solidario, que nos aporte, digamos, y nos ayude a financiar esta gran obra. O sea, aquí hay mucho interés, hay muchos niños en esta espera, digamos, y yo creo que hay espacio como para que mucha gente colabore y podamos tener este centro súper vigente, trabajando al 100% de la capacidad, ¿no es cierto?, y entregando este noble servicio de hipoterapia, digamos, y que tanta gente lo necesita. Yo soy Cristian Canío, trabajo con don Pablo Campo, en el criadero Doña Olga, este es mi trabajo como peticero. El trabajo mío es mantener los caballos limpios, encillarlos, mantener los aperos limpios, mantener los caballos con comida, pasto, lo que hace un peticero. Son quienes viven por y para los caballos, a través de él, nuestro reconocimiento para los peticeros del rodeo chileno. Rodeo del club Quilicura en la puntilla de Salazar ahí en Curacabí. Vamos al cuarto toro, que tuvo hasta desempate en esta cita provincial de la asociación Santiago. Seis colleras de 12 puntos buenos hacia arriba, en el cierre de esta competencia, Guasa. El séptimo puesto fue para Criadero Corral Viejo. Vemos a quienes ocuparon la sexta ubicación, Criadero Quilapilún, Guillermo Trivelli, Leonel Quintana, Cancionera y Guatana. Le ponen 3 de inmediato a la mano, el Pelle Trivelli. Atrás Quintana en Guatana, suma otra de 3, tenían 12 buenos entre toros. Sí, estaban lejos de los punteros. No le ponen en la última, con 7 llegaron a 19, la sexta ubicación para esta cuellera que ha corrido durante 35 años juntos. Dos colleras en la serie de campeones, ambas en el cuarto animal, Pablo Campos, René Moreno. Los vemos ahora sobre Acasio y más y más a los jinetes del club San Miguel. Nada en la primera. Atrás Moreno, busca de 3. Marcelo Guerra, el jurado Ricardo Jiménez, el secretario, la voz que usted escucha a través de Rodeo y Chileanidad. Otra de 3 en la última, carrera de 7, con 19, Campos y Moreno, en Acasio y más y más. Fueron quintos. La cuarta ubicación para Carlos Rojas, Manuel Calderón, Club Quinta Normal, en Dominó y Renegro. Nada en la primera. Atrás, le ponen una de 3 en este Rodeo del Club Quilicura. Y en la última, otro taco de 3, carrera de 7, con 22, la cuarta ubicación para Rojas y Calderón. Atentos, porque el segundo lugar quedó empatado entre dos colleras. En primer término, vemos a Bernardo Ruiz y Fernando Rodríguez, enregalado y dominante. Un punto malo al salir de la Piñadero, no se puede hacer eso. Nada en la primera, con Ruiz a la mano. Atrás, Rodríguez le pone un lindo taco de 4. Y si hacían esta tajada, se quedaban con el primer lugar, pero por buscar, Tobillo suelto en la tajada. Con 3 puntos buenos, llegaron a 28, tendrían que correr un tono más por el segundo puesto. La igualdad con la otra collera de Pablo Campos y René Moreno, en este caso en Cerrón y Onnico. Tenían 20 puntos buenos, nada en la primera. Atrás Campos, le pone un lindo taco de 4. 4 puntos buenos. Y René Moreno, cierra con 1 de 3. Con 8, alcanzaron 28 puntos, irían por el quinto toro de la tarde. Y aquí están los campeones. Con una carrera de 12 en el primer animal, se afirmaron Héctor Zamorano, Jeremy y Jaime, en Icubanito y Minegro. Le ponen 12 en la primera. 2 puntos buenos. A la mano de atrás, Jaime le pone 4. 4 puntos buenos. Y en la última, nada. Carrera de 7, Zamorano y Jaime, campeones de este rodeo del Club Chidicura, en la puntilla de Salazar, de Curacadí. Muy buen puntaje, yo creo que no queda más que felicitar a los organizadores, porque fue un rodeo el después. Así que, más que eso, ¿qué quiere que le diga? Oye, cuéntanos, ¿lo anda viendo la familia a alguien? Sí, me acompaña a todos. A todos los rodeos van conmigo. Es que los toros nos acompañaron. Bueno. Y cuéntanos, ¿y anda con la familia, con él? Sí, pues con la familia, el señor, a mi hijo. ¿Qué se sientan con la familia? ¿Y a mamá qué? Feliz, le digo, este triunfo a ellos. Y a mi papá, y a mi mamá, todo. Dos colleras empatadas por el segundo lugar. Aquí está la desigualdad. Lideraron hasta el fin del tercer toro. Estuvieron a una atajada de quedarse con el primer puesto. Finalmente fueron terceros. Ruiz y Rodríguez le ponen 3 en la primera. De nuevo, punto de acuerdo. Y no hubo caso en las dos siguientes atajadas para Bernardo y Fernando, sobre regalado y dominante. Con 28 más 4, el tercer lugar para esta collera del Club Quinta, normal. Dos colleras en el cuarto toro con una en el podio. Pablo Campos, René Moreno en Encerrón y Onnico no marcan en la primera. A la mano de atrás, una de la paleta la paga de dos buenos, Marcelo Guerra, el jurado. Dos puntos buenos. Tenían que marcar en la última, con presión y todo, linda, la enquinchada. Cuatro puntos buenos. Sobre Encerrón y Onnico, Campos y Moreno, vicecampeones en Curacabí. Carrera, corrida, siete puntos buenos. Un rodeo muy bueno. El puntaje estuvo bien alto, bien peleado. Hasta el final no se sabía quién ganar. Y bueno, nosotros quedamos empatados en el segundo lugar y en el desempate pudimos ganar. Bonito, así debe ser porque los rodeos ahora están muy, un poco solos, un poco públicos, pero bonito. Ojalá que empiece a venir gente. Hay visto, en dos rodeos hay visto un montón de gente. Bonito el rodeo, desde que partió hasta que terminó, se corrieron puros toros americanos. La medialuna muy bien, así que contento. Estamos ahí avanzando harto con mi compañero, con el equipo igual, que es Osvaldo, los peticeros, el arreglador, que puede recibir a Roel, los choferes, mi tío que maneja el camión y llega, se levanta todos los días a las cinco de la mañana. Entonces igual hay un gran esfuerzo detrás de todo esto. Fiesta dentro y fuera de la medialuna. Un imperdible criollo en Curacabí. Este, el rodeo de la puntilla de Salazar. Campeones del rodeo, a que llega a cinco de tres en el lleno. El infinito de gestos de San Morano, lleno de Jaime, y el cubanito de Vinegro, con 29 puntos fue. Haz tu propio camino. La nueva Chevlet VMAX está diseñada para las condiciones más extremas. Brindando lo máximo en confort, seguridad y tecnología, con su potente y eficiente motor 2.5 Twin Turbo Diesel de 163 HP. Transmisiones mecánica y automática, tracción two-wheel drive y four-wheel drive. Pantalla touch, navegador GPS, control de estabilidad y tracción. Descubre la nueva Chevlet VMAX en tu concesionario Chevlet más cercano o en Chevlet.cl. Bueno, me encuentro con Claudia Núñez, madre de Osvaldo. Claudia, quiero que nos cuente qué se siente la posibilidad de tener un centro de hipoterapia donde Osvaldo pueda venir a trabajar y, por supuesto, a evolucionar su enfermedad. Bueno, como madre no se siente agradecida porque el hecho de que la rehabilitación en Chile es carísima, sobre todo para las patologías y mi hijo, por su misma patología, es difícil tener acceso en forma particular. Entonces, el hecho de poder tener, uno se siente bien como madre, ver que mejora la calidad de vida. Qué bueno. ¿Qué evolución ha visto usted en Osvaldo acá en el Centro de Hipoterapia de la Federación de Rodeo? Bueno, Osvaldo tiene amnés emotiva y distónica. Él hacía 20 veces, dejaba de respirar diario. Acá, don Pedro, ¿se acuerda? Cuando él venía chiquitito, dejaba de respirar, dejaba de respirar mucho. Y gracias a él mismo, él ya no deja de respirar y dio un tratamiento adecuado. Y casi era imposible, pero ahora ya no es dependiente de oxígeno, respira mejor. Todos corriendo. Y eso médicamente, dentro de su patología, ha sido un gran avance, ha sido más avance. Para usted, Claudia, debe ser algo maravilloso ver cómo evoluciona a Osvaldo. Sí, lo mejor es saber que no se te va a morir el hijo a cada rato, porque es una pena que uno vive a diario. Pero el hecho de que él tenga este recurso, ayuda a él lo mejor. Por ejemplo, ahora el yugotí, eso ahora está relajadito. Y el hecho de que él esté relajado, para mí significa mejor calidad de vida, que él pueda en algo tan simple como él va a llegar a poder comer mejor, succionar mejor. Entonces, para uno es una alegría que tenga esta posibilidad. ¿Tres años tiene Osvaldo? Cinco ya. Cinco. ¿Y de cuándo que viene al centro de hipoterapia? Tres. Como tres años viene de Guaguita. Y el avance que ha tenido en Osvaldo desde los tres años que ha venido ha sido el más, para mí, el más valioso es que él pueda respirar. La idea es aumentar la capacidad de este centro de hipoterapia en Rancagua. Y ojalá, en el corto plazo, abrir nuevos. Para eso, primero, es importante hacer collera por un niño. De ustedes también depende. Veinte niños, veinte familias, veinte historias, que le dan vida cada semana a la mealuna monumental de Rancagua. Porque no solo de Rodeo vive el Guaso. Este centro de hipoterapia es una muestra más de aquello. Somos Rodeo y Chelinidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!